Pero bueno, es muy lindo para que se acerquen a la escuelita y se vayan acá. La escuela es gratis, el primer mes gratis y después va a haber una cuota muy accesible que nosotros con esa cuota queremos comprar materiales deportivos para los chicos que no tengan. Tengan su taquito, su guante, su tisita o tengan la plata de la inscripción para el torneo que sigue. Es decir que va a ser una cuota más que nada para guardarla en un fondo para que los mismos chicos tengan a la hora de competir.